Dentro del año calendario 2022, si no recuerdo mal, fueron más de 380, casi 400 intervenciones de nuestra asociación hacia la comunidad, desglosando las cuales la mitad o más de la mitad fue por accidentología, ya sea la parte local, digamos, accidentes viales o accidentes fuera de la localidad, que tenemos nosotros parte de Ruta 6, Caminos Rurales y nuestra zona de jurisdicción, que abarca hasta la Ruta 19, comprendido entre nuestro cruce aquí de Autovía y Ruta 6 hasta el peaje. Entonces, uno por día o uno más por día, casi dos por día, diría. Aproximadamente, si nos ponemos a hacer el conteo, es casi un accidente vial por día, que es un número importantísimo para lo que es nuestra comunidad y zona de influencia, digamos. Yo para recalcar, porque hay días que parece que no pasa nada. Es verdad. Pero después pasan 3 o 4 juntos y así, ¿no? Es verdad, hay días que no pasa nada, pero después surgen o suceden días que hemos tenido hasta 4 o 5 intervenciones intervenciones en el mismo día, de accidentes y en muchas ocasiones se dio en este año pasado en el mismo momento o prácticamente al mismo tiempo, donde tuvimos que convocar a personal, digamos, voluntario, obviamente porque la guardia mínima de ambulancia que permanece aquí durante el día, que son 4 personas, estaban interviniendo en esos accidentes y tuvimos que convocar a más personal para poder dar respuesta a esas intervenciones. Ojalá haya más días que no pase nada, ¿no? Lógicamente. Pero, ¿cuáles son, vos me decías, accidentes viales? ¿Cuáles son los más comunes? ¿Qué es lo más común que sucede? Los más comunes que, por estadística, nosotros tenemos son los choques, generalmente en boca calle, generalmente con motovehículos y automotores. O sea, hay incidentes con vehículos autos, autos, camionetas, bicicletas, peatones, pero mayoritariamente los motovehículos son los mayoritarios. Yo entiendo y creo que por el gran parque de motocicletas que se ha incrementado muchísimo, o sea, casi quintuplicado en los últimos 10 o 15 años el parque de motovehículos en nuestra localidad y así en muchas de las ciudades o localidades, creo yo, por la fácil accesibilidad que hay al vehículo para poder comprarlo, digamos, ¿no? Para poder tener un vehículo de movilidad que es económico, que cuesta poco mantener y eso, bueno, también incrementa las chances de poder tener un accidente o un incidente. ¿Cuáles son, por ahí, los puntos que estaría bueno recalcar para que la gente tenga en cuenta, no? Los puntos fundamentales para la conducción responsable, que es, nosotros, es una práctica que debemos hacer, que nosotros hacemos como bomberos por nuestra función, que requiere capacitaciones específicas para poder tener un método o una forma de conducción defensiva, responsable. Creo la primera es no infringir las normas de tránsito, la primera. Luego es tener conciencia y sentido común para, cuando uno está conduciendo, no cometer errores, no tener descuidos u olvidos o hacer cosas que no están dentro, digamos, de las cuestiones normales que uno tiene que estar. Es descansar bien cuando uno va a manejar mucho tiempo, obviamente no tomar alcohol, obviamente estar atento a todo el tránsito, no ir con la música muy fuerte si uno va en auto, porque eso no permite tener audición o concentración hacia lo que está pasando en el exterior. Pero principalmente creo que la mayoría de los accidentes o los incidentes que solemos tener son por no respetar las normas. Llamemos exceso de velocidad, ir a contramano, cruzar boca a calle, no respetar el sentido de circulación, la regla de la derecha, cuando son calles mano única. O sea, todas esas cuestiones que son básicas y que se supone todo el mundo que tiene un carnet de conducir debería saberlas y tenerlas al presente, mucha gente no es consciente y no las tiene en cuenta a la hora de conducir. Lo que decías, lo de la derecha, parece que nadie lo aprendió, ¿no? No, es algo como que aquí en nuestra comunidad fuera, que tendríamos una regla aparte. O sea, es como que nuestra calle no implica o no aplica la regla esa, digamos, en nuestra comunidad. Generalmente es importantísimo eso porque siempre, si uno respeta, evita ese tipo de incidentes y generalmente se dan muchas veces colisiones con gente que no es de aquí, que no es de la localidad y está de paso y termina en una colisión o en un incidente porque esa persona está acostumbrada a manejarse o a respetar esa norma o esa regla. Y aquí las personas de nuestro medio es como que manejan otra regla por costumbre, por uso y costumbre, llámese como quiera, pero no es lo correcto, debería respetarse más. Ahora, sobre la institución, hay un llamado. ¿Cómo es la organización? ¿Cómo se mueven los bomberos? Bueno, nuestra respuesta a cualquier tipo de emergencia, tenemos un sistema de alerta que se maneja a través de los teléfonos celulares, que es un sistema especial. Es un programa llamado Alertor que está diseñado específicamente para bomberos, donde desde la Guardia Central se emite un comunicado de alerta. puede ser a una persona, a un grupo de personas o a todo el personal, de acuerdo al tipo de emergencia o a la necesidad del momento. También contamos con equipo de comunicación Handy de banda corrida, BHF, que es una frecuencia donde nosotros tenemos asignadas unas frecuencias específicas para trabajar por la Secretaría de Comunicaciones, tanto de la provincia como de la Nación, donde no estamos estorbando, digamos, en ninguna otra frecuencia radial de ese tipo que utilizan generalmente las fuerzas de seguridad. La policía, el municipio también tiene una utilización de frecuencia de comunicación por BHF. Y bueno, esos son los medios que nosotros convocamos al personal. Generalmente, en nuestra institución hay una guardia permanente, por el servicio de ambulancia, que son durante el día cuatro personas más el operador y durante la noche dos personas más el operador. Y luego, a razón de la necesidad, se convoca más personal, de acuerdo al tipo de emergencia que se suscite o que se dé en el momento. Bueno, por último, robamos por más días tranquilos, ¿no? Bueno, esperemos que sí. La verdad que este 2023 arrancamos bastante tranquilos con todo lo que es incendios, incendios rurales. Tuvimos la bendición un poco de esta lluvia, que fue poca, que fue pequeña, pero si los pronósticos son un poco acertados, creo que en los próximos días vamos a tener algunos milímetros más. Nos van a dar un poco de respiro con lo que fue la segunda mitad del año pasado, que tuvimos bastantes intervenciones, como los que fueron incendios rurales y forestales. Y en lo que es la accidentología venimos bastante tranquilos, pero bueno, ya hubo en estos pocos días, hubo algunos incidentes menores. Gracias a Dios no tuvimos que lamentar víctimas fatales ni de gravedad, pero han ocurrido un par de incidentes, gracias a Dios, sin consecuencias graves que han pasado en nuestro medio. Gracias.